Se han conocido novedades de últimas horas y tiene que ver con la realidad de Fabiana González. Atención porque el Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el pedido y rechazó otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Fabiana González. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco declaró inadmisible y rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Fabiana González para que se le conceda la prisión domiciliaria. Por lo tanto, Fabiana González seguirá detenida al igual que las otras seis personas imputadas por la muerte de Cecilia Strasowski. El fallo que está firmado por la jueza María Emilia Valle y el juez Víctor del Río fue coincidente con la decisión que en el mismo sentido tomó la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el 22 de agosto pasado de este mismo año mediante la resolución 1723 barra 23 justamente de este año. Reiteramos entonces, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la prisión domiciliaria de Fabiana González, con lo cual Fabiana González va a seguir detenida en donde está en estos momentos hasta la fecha del debate. Recordemos a todos ustedes que el debate todavía no tiene fecha para realizarse. Estamos hablando de este juicio por jurado. La noticia que dábamos en el día de ayer y que lo hablábamos justamente con parte del equipo fiscal que integra esta causa, estamos hablando particularmente de la doctora Nelly Velázquez, nos indicaba que a raíz de la incorporación justamente del doctor Juan Martín Bogado al equipo fiscal, se va a retrasar el pedido de elevación a juicio de esta causa, con lo cual se va a hacer seguramente después de las ferias judiciales. Con lo cual el debate o el juicio por jurado también se va a retrasar un poco en los meses para el año 2024. Lo cierto y lo concreto es que la novedad, esta noticia de última hora, tiene que ver con esta decisión del Superior Tribunal de Justicia a declarar inadmisible el pedido y rechazar el otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria para Fabiana González.